¡Salud, salón! Regresa Regresa, mi amor Para todos ustedes Quiero ver ¿Dónde están los cheleros y cheleras? ¿Dónde están los que están tomando esta noche con la chelita arriba? Con la chela, chelas arriba Con la chela, chelas sonado 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 Regresa, mi amor Regresa, mi amor Como yo, estoy pensando en ti Amor, perdóname Sé que hay día en que peleamos tú y yo Pasó las noches tomando La cerveza que recorre mis penas hasta llegar al corazón Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que esperando estoy Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que esperando estoy Regresa mi amor, regresa por favor Para Fiorelita Orozco, con mucho cariño Regresa mi amor, que esperando estoy Estoy pensando en ti, amor perdóname Sé que hay día en que peleamos tú y yo ¿Qué pasó? La noche se acabó La cerveza que recorre mis penas hasta llegar al corazón Y como en este caso de la salsa Regresa mi amor, que Regresa mi amor, que Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que esperando estoy Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que esperando estoy 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 Cumbia ¡Cumbia! ¡Rigo!